Muchísimas gracias Brenda, excelente martes y qué mejor manera que iniciar el día con esos vídeos que son tendencias en las redes sociales y vamos a comenzar con el siguiente vídeo que está un poco picarón, ya dirá usted, déjeme le platico que mientras un joven esperaba su paquete por parte de Amazon, captó el momento en que una mujer bajó de la camioneta del repartidor, fue a través de las redes sociales como se viralizó el clip y muestra a una mujer salir por la parte trasera, al bajarse acomoda la ropa, se despide del conductor quien le abrió la puerta y ambos siguieron su camino, algunos usuarios aseguraron sarcásticamente que tal vez sólo la llevó a su casa o la ayudó en algún problema que tuvo en el camino, pero dígame usted, usted qué opina de esto, usted cree que fue eso o fue algo más que usted y yo, ya estamos pensando verdad y seguimos con el siguiente vídeo que la verdad está causando sensación pero sobre todo en Puebla, déjeme le platico que con tan sólo 11 años, Brandon Burgos es un niño que lleva cerca de un año haciendo tatuajes, este oficio lo aprendió de su padre que se desempeña como tatuador en el estado de Puebla y le enseñó las mejores técnicas para plasmar su arte, Brandon se ha convertido en noticia a nivel mundial y muchos y muchos residentes de Puebla están acudiendo a tatuarse con el pequeño, el padre del menor aseguró que por ahora sólo es un pasatiempo de su hijo y que desea que termine primero sus estudios y ya que después él decida qué es lo que quiere hacer, qué es lo que va a estudiar y si quiere ser tatuador dijo que él lo va a apoyar en todo momento. Esos fueron los vídeos que fueron tendencias en las redes sociales este martes y quiero aprovechar para invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como CiberTV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Karlo Mozigo, que tengo un excelente día y nos vemos hasta mañana.